...intocable. Ronaldinho fue insultado anoche cuando se disponía a coger el avión que le ha llevado a su país junto a sus compatriotas Robinho, Baptista y Deco. Y fue precisamente Baptista, el verdugo del Barcelona, con este golazo que proclama al Real Madrid campeón de invierno de forma matemática del Barça. Se queda 7 puntos a falta de dos jornadas. Todo un golpe de efecto del Real Madrid de Schuster que cada partido se muestra más sólido y fiable. ...más de lo esperado. Realmente lo pasé bastante bien esta noche, que no lo esperaba, pero mi equipo ha trabajado muy bien para estar así y pasar un rato bueno. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. Día sin duda maravilloso el vivido ayer por los madridistas en el Noucam. Ese hombre que veíamos, Baptista, fue sin duda el gran protagonista en el Real Madrid. La figura descoyante en un partido que al final acabaron llevándose los merengues por 0 a 1. La figura negativa tiene también un nombre. Se llama Ronaldinho, que fue abucheado anoche a su llegado al aeropuerto del Prat. ...donde cogió el avión rumbo a Brasil para pasar las fiestas navideñas. El brasileño, con los cascos puestos, no se amedrentó. Bueno, su compañero Deco y los madridistas Robinho y Baptista, que también viajaban a Brasil, le acompañaron en todo momento. Sin duda ha sido el que salió peor parado del clásico Ronaldinho. Aquí se acrecentaron, empezaron los pitos. Este robo de balón de Sergio Ramos provocaron esto. Así es el fútbol. Pasas de héroe a villano en tan solo unos segundos, unos minutos, unas horas. Las que pasaron desde el comienzo del encuentro, en donde casi todo el mundo pedía que estuviera Ronaldinho, al final del partido en donde las cañas se convirtieron en lanzas. Se divirtió Schuster, decíamos, en el banquillo. Y también Calderón en el palco del Estadio Azulgrana. No era para menos. El presidente del Real Madrid recibió, después de los abrazos de sus futbolistas, las felicitaciones de sus jugadores sobre el terreno de juego. Ahí ven el saludo de Ramón Calderón, aplaudiendo a sus hombres al finalizar el encuentro. Estaba eufórico, como estaba eufórica la afición madridista normal y lógicos esos gestos del presidente del Real Madrid. Que también recibía, como ven, la felicitación de sus directivos que lo acompañaban en el palco blaugrano. Los blancos, pase lo que pase, serán campeones de invierno. Ahora son siete puntos, pero si vemos que todavía faltan toda la segunda vuelta, más dos partidos, son muchos, ¿no?, para hablar del título. Madrid tiene el vantaje, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando y aún todo es posible, ¿no? Hombre, es una diferencia, pero tampoco es una diferencia definitiva. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos contentos porque hemos ganado aquí, en Barcelona, al rival que, bueno, desde siempre, encima va a llevar segundo. Son tres puntos importantes, pero bueno, no es definitivo, la liga queda todavía mucho, pero está claro que moralmente nos va a dar mucha más confianza, ¿no? Ahora tenemos una ventaja muy importante, importante, y yo creo que gestionándolo bien, yo creo que podemos tener el año que viene más tranquilidad. Aunque no hay que relajarse porque sabemos todos que hay muchos partidos y todos los equipos te pueden sorprender. Hacen bien no lanzando las campanas al vuelo porque todavía queda toda la liga por delante, aunque la ventaja es sustancia. El partido redondo, de todos modos, en el aspecto táctico el que jugó ayer el Real Madrid. Schuster le pasó la mano por la cara a Frank Rijkaard y su equipo pudo golear en una segunda parte casi para enmarcar. Empezando por la titularidad de Baptista, la táctica que Schuster presentó en el Camp Nou fue perfecta. El brasileño aportó al centro del campo la mordiente que anuló el toque del Barcelona y la velocidad y pegada a los contraataques del Madrid. Suyo fue el único gol del partido tras una perfecta pared con Van Nistelrooy. Víctor Valdés nada pudo hacer contra el zarpazo a la escuadra de la bestia. En el Barcelona la titularidad de Ronaldinho y de Cot tuvo un efecto contraproducente. El brasileño, que ya no se va ni de su sombra, se refugió en la banda izquierda y en la única ocasión de que dispuso aparecieron las mágicas manos de Casillas para salvar al Madrid. El paso de los minutos volvió el partido loco. El Barça le echó un hordago al Madrid y se fue con todo al ataque. Era más un farol que otra cosa. Entre la espesura de los azulgrana y la impecable labor de Pepe, los de Rijkaard apenas crearon peligro. Si lo creó el Madrid a la contra y si no hizo más sangre, fue por falta de puntería. Boyan salió en la segunda parte y que fuese el único azulgrana que creó verdadero peligro, ya síntoma de que algo va mal en el Barcelona. Se confirmaron las malas sensaciones con el último intento fallido de Tó, que cerraba el partido y deja al Madrid a 7 puntos del Barça. Y aunque el Real Madrid fue muy superior, como han podido ver en las imágenes, Iker volvió a ser protagonista. Sí, sí, lo han oído bien. No tuvo mucho trabajo, pero el que tuvo lo resolvió como en él es habitual, con solvencia. Con Batista, Pepe y Ramos, el Cancerbero volvía a ser de lo mejor de un Madrid en el que todos brillaron a gran altura. La cordialidad del principio terminó en humillación de los maravistas al Barça. En el Camp Nou, todo el Real Madrid estuvo a la altura, pero hubo tres jugadores que brillaron con luz propia. Casillas paró un balón a Ronaldinho, en el mejor momento de juego del Barça. Cuando peor estábamos nosotros, esas dos jugadas rápidas que han pasado con Eto'o y con Ronaldinho, pues luego hemos conseguido marcar el gol y para ellos también yo creo que les ha dolido bastante. Tanto les debió doler que cuando se adelantó el Madrid, en el videomarcador del estadio, al poner el nombre del goleador, se comieron la P de Batista. Los jugadores celebraron por todo lo grande el gol y hoy por hoy al brasileño no hay quien le muda del equipo titular. Pues yo creo que Julio simplemente ha hecho una cosa, trabajar y confiar en su posibilidad de coger ese momento de poder jugar. Él se lo ha ganado, se ha aprovechado y hoy, como ya he dicho antes, como todos, yo creo que ha sido una victoria de equipo. El otro nombre del partido fue Pepe, el de Madrid, y ya nadie duda que romperá el maleficio que durante muchos años ha tenido el Madrid con los centrales. Sí, nosotros estamos bien, la equipe de Madrid está muy bien y continuamos así a trabajar porque nosotros tenemos un gran plantel. Lo cierto es que el Madrid ha dado un golpe de efecto a la Liga. Pues qué quieren que les diga, yo creo que Pepe ha salido barato, 30, habría que llamar a Loporto y decirle, os damos 30 más que creo que os hemos robado. También los dos técnicos fueron protagonistas. Uno, como hemos visto antes, Schuster, se divirtió. El otro, Reijard, mantuvo la esperanza hasta el último momento. Realmente lo pasé bastante bien esta noche, que no lo esperaba. Hasta el último momento he esperado que podíamos cambiar el resultado y cambiar el partido. Todos han estado en un nivel importante, bastante alto. Hemos conseguido tener el Barcelona bastante lejos de nuestra portería. Les hemos obligado mucho a jugar por las bandas, es lo que queríamos. Todo el mundo que ha visto este partido es que no podemos lamentar más la actitud de los jugadores y del equipo, cómo ha luchado. Pero solo que no hemos cumplido el trabajo, está claro, y esto tiene que ser nuestra motivación. Que el Barça no marque en su campo quiere decir todo ya. Yo creo que es la primera vez desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente no habíamos marcado y entonces nos quedamos con esta sensación que no fue la noche del Barça. Por supuesto, vamos contentos. Esta es una derrota que me cuesta, ¿no? Pero creo que hay que seguir, hay que digerir estas derrotas y seguir mirar por delante, ¿no? Y seguir trabajando. Difícil es digerir estas derrotas. Gracias a un sorteo, un grupo de aficionados tuvieron el privilegio de ver el clásico en el palco VIP del estadio Santiago Berrabeu, junto a algunos veteranos del equipo madridista, alguno incluso lo ha vivido en los dos bandos, en el Madrid y en el Barça. De Madrid al... De Madrid al cielo, se dice. O mejor dicho... De Madrid a Iker, lo que quieras. A los de sus ternos les faltó apoyo desde su casa. Vamos a venir contentos de allí, pienso yo. Desde el palco VIP del Bernabéu y con dos madridistas de excepción, Alfonso y Ricardo Gallego, se animó a los blancos ante el partido del año. Hay incluso quien conoce tan bien a su equipo que acertó con el resultado. 0-1. Claro, hoy vamos a ganar seguro, con Raúl de Estrella. Entre canapé y canapé, los nervios estaban a flor de piel. Que si el árbitro no ve, cuidado con el león que se acerca. Y marcó. En ese Madrid bestial destacó Pepe. Los suyos le vitorearon. Y ya nadie se acuerda de los 30 millones que costó. No se trata de justificar cantidades de dinero. Resumido, Iker Casillas ha sido uno de los grandes protagonistas del encuentro. Lo de Zaragoza también hay que decirlo. Y hay que achacarle su parte de culpa, le ha faltado pegada.